¡Hola! ¿Cómo están amigos? Aquí su amigo el Blackbeard en el capítulo 9. Empezando donde nos quedamos la última vez. Aquí enviamos ya el ascensor abajo. Vámonos a seguir revisando el mapa para saber por dónde tenemos que ir. Ok. Ah, sí, se me ha olvidado que por aquí se venía. Por aquí no hay nada. Ok. Bueno. Vamos a tirarnos. ¡Uy! Ay, casi nos morimos, rayo. Bueno, no importa. Vamos a seguir revisando. Vámonos por acá. Ya está, llegó el Charman. Por acá había una puerta. Que no sabemos para qué carajo sirve. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola tú, pequeño amigo! ¿Cómo estás? ¡Ay! No seas agresivo. Vamos a dar un pequeño salud nosotros. ¡Tómala! ¡Órale! ¡A dormir en su casa! ¡A dormir en su casa! ¡Vamos! Bien. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Me das el manito, puerco! Por si, a dormir. A su casa. ¡Ay, ahí venía el otro! ¿Tú qué? Ah, sí, qué. ¡Órale! ¡Tú ya ni me tocas! Bueno. Ahí hay un puente. ¿Cómo se llegará? ¿Quién sabe? Vamos por acá. Vamos a matar al hermanito de la... De la bolota. ¡Ahí voy! ¡Adiós! Vamos a ver si podemos abrir esta puerta que está acá porque... No la hemos logrado abrir. A lo mejor por aquí debe haber algo. ¿Cómo se abrirá? La verdad no tengo ni idea de cómo abrirla. Ni idea. Sigue firmemente cerrada. Me pregunto cómo... ¿Cómo se abrirá? Chave de odón. Conferencias. Emblema de cabeza del jefe. Piedra de amigdala. ¡Ajá! Una roca deformada con patrón trazado. Quizás un meteorito. Aparenta ser inútil. Pero posee alguna clase extraña. Fuerza gravitatoria que no permite desecharla. Un alma sospechosa. Dijo una vez. Camina con cuidado alrededor de la gran catedral. Y busca una antigua iglesia amortajada. El don de la divinidad te otorgará fuerza. ¡Ah! Ya sé. Esta fue la que nos ayudó a llegar a amigdala. Ya, ya, ya. Ya entendí. Ya entendí. Muy bien. Bueno. Vamos. Aquí no podemos entrar. Y ya vimos que no se puede entrar. Entonces tenemos que buscar otra. Otra entrada. Vamos. Avancemos. Es un poco flojete esto, ¿verdad? Pero bueno. Hay que... Hay que... Hay que continuar buscando a ver dónde encontramos una salida o algo. Vamos. Sin miedo y sin prisa. Vámonos. Vámonos. Por tu camino. ¿A dónde no habremos ido? Vamos a revisar por acá. ¡Ay, amigo! No me quemes pues. No seas jodete. Ah, ya estos aguantan un poquito más, ¿eh? Abusados. Hay que tener cuidado. Aquí fue donde encontramos a la belleza esa exótica. Que ya no debería estar aquí. No hay respuesta. Sí, claro. Es la que se fue con nosotros. Y este de aquí. Ok. Básicamente nos mandó al carajo, pero bueno. Ok. Ahora tú. Ah, ¿tú también quieres? Toma. ¿Qué dice? Sí, sí. Te quiero ayudar, pero vea. Si no abras la puerta o no sales, no te puedo ayudar. Amigo. Vamos. Aquí ya vimos que no hay nada. Ok, ya te matamos. ¿A dónde? Cavernícola. Bien. Ah, es allá arriba. Ok. Vamos. Esto es más raro, ¿no? No hay un lugar específico para dónde ir. Es un poco complicado, pero bueno. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Tratemos de encontrar hacia dónde ir. Un guardia mismo vigila el portal. Con una contraseña. El peor secreto de la gran catedral. Ni idea. Vamos. Hacia allá no se puede. Hacia acá hay un perro. ¡Órale! Este tipo tira cosas. ¡Ora tú! ¡Sáquese! Deje de jugar al niño bueno. ¡Ay, ay, ay! No recuerdo que fueran tan agresivos. ¡Uy! Ahora, ahora, esa guadaña está como que embuida de almas o algo así. No sé, bien raro. Ahora tú, primo de la calavera. Aquí es para bajar, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Aquí es para la otra puerta. O el lado contrario. Ok. Aquí regresamos a la catedral. Por el lado contrario. Bueno. Por ahí se sale... No recuerdo cómo, pero por ahí se sale. Por algún lugar. Vámonos. Vamos a ir subiendo a ver si en la catedral... Hay algo que nos... Nos interese. A ver, amiguito. Tú nos estorbas. Sáquese. Ayúdanos a curarnos bien. Ok. Ok, ahí está el primero. El segundo. Nos quedamos quietos. A ver si nos ponemos locos un rato. Vamos hacia acá adentro. Allá parece que hay algo. Me parece... Me parece que encontramos algo, chicos. No. Seguimos sin hallar el camino. Bueno. Vamos a ver si encontramos hacia otro lado. Vamos a ir por otro lado. A ver. A regresar al sueño del cazador. Sí. Vamos a regresar al sueño del cazador. Vamos a ver. Ay, Dios mío, santo. Algo debemos haber olvidado en algún lado, chicos. Ok. Ya revisamos casi todo lo que está aquí. Sedenterio de la bestia oscura. Ah, ya sé cuál es ese. Ok. Creo que ya revisamos todo ahí. Aquí. Tumba prohibida. Bosque olvidado. Morada de la bruja. Callejuela de Henwick. ¿Dónde será eso? Tumba prohibida. No, no sé ni idea qué. Bosque olvidado. Callejuela de Henwick. Esta está la de la bruja. Gran Iglesia del Cali. Cementerio de la bestia oscura. Catedral One. Tumba de Goden. Gran Puente. Centro Prisclínica. Aquí en el tercero, ¿dónde es? Prisión subterránea. Ya estuvimos ahí. Donde matamos a la bestia. Edificio de Conferencia. Volta a la bestia. Cámara de Vindala. No, debe ser por aquí. Bosque desolvidado. Tumba prohibida. Virgüen. Morada de la bruja. Debe ser aquí. Debe ser aquí. A lo mejor no prendimos la... La antorcha ya. Vamos a ver. Vamos a revisar si encontramos algo por acá. Porque... No se me ocurre otro lado. Cuchillo lanzable. Ah, sí. Sí, lo habíamos activado bien. Vamos por acá. A ver. Aquí nos enfrentamos a la brujita. Una brujita YX. No estaba tan difícil, la verdad. Pero... Hostia, sus problemas. Ay, cabrón. No me asusten, tíos. Asustan a uno, loco. Parecen así de la nada. Bueno, vamos. Ahí viene el gordo. Ahí viene el gordo. Pues también va. Ay, gordo. Ay, ay. Ay, gordo. No seas ojete. Vaya que si pegas bien fuerte, gordo. ¿Eres de aquí? Sí. Sí, era el de ahí. A ver. Aquí no hay nada. Solo hay un bosque. Ahí hay un gordo. Ahí hay otro gordo. Vamos a darle amor al gordo. Ya le dimos amor al gordo. Que venga el otro. También le vamos a dar amor a ese. Ay, cabrón. Ay. Órale. No seas abusivo. Ok, a ver. Venga, aquí lobito, lobito, lobito. El lobito. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El tercero. El cuarto, el quinto. Ahí se van todos. Está listo. Vámonos. Todos los lobitos que querían jugar. Ya se los llevó la patrulla. Ay, cabrón. Hola tú. Vamos a ver. Aquí debería haber algo, ¿no? Supongo. No hay nada. No hay nada. Ay, Dios. ¿Para dónde tenemos que ir? Estoy perdidísimo, tío. Perdidísimo. ¿Para dónde rayos será? No, para allá no creo que sea. Vamos a regresar al señor cazador. Vamos a investigar otra zona. La verdad es que no hayo dónde ir, chicos. Eso me empieza a preocupar. No, no nos dan una dirección. Vamos. Vamos rápido. Corre, 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 corre. Run, forest, run. Run, forest, run. Ok, no. A ver. Vamos. Vamos a ir a... A Pirwen. A ver si encontramos algo. La última vez nos quedamos ahí al lado de una casita. Y pues no vimos que había, pero... Vamos a ver si esta vez encontramos ahí al hielo. No, allá no. Visión subterránea tampoco. Bimficent were. Vamos a ver si encontramos algo aquí. La última vez no hallamos... Ni puta. No hallamos nada, nada, nada. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la colita. A ver. A unos. Por aquí. Recuerdo que encontrábamos unos amigos que eran... Unas especies de avispa. Hola, amigo. Hola, tú. Voltéame a ver. No, pues no. Dice que no. A ver, a ver, a ver, a ver. Tómala. Un pequeño saludo. Bien. Vamos. Aquí había una puerta. Aquí había cosas que destruir. Nada con importancia. Vamos a destruir esto, el otro. Allá no hay nada. Aquí tampoco. Aquí había una puerta. Que está bloqueada. Por cierto, no tenemos la llave. Allá parece que hay algo. Que dice... Cuando la luna escalata está baja la línea entre los hombres y las bestias se confunde. Y cuando las grandes... Y cuando los grandes descienden, un vientre será bendecido como un niño. A ver, ¿qué carajo? Ah, mira, por aquí hay una escalera. No la había visto. Bien, 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 bien. Ok, entonces por aquí. Por aquí es que hay que ir, chicos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí debe haber un jefe o algo así, ¿no? Supongo. A ver. A ver. Llave de Lunario. Otra llave. Vamos a checar acá. A ver. Mucho cuidado. Recordemos que esta zona sí está bastante elevada de nivel. Hay que tener cuidado. A ver. Ay, cabrón. Una abejita. Ven, 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 ven. Uy, nos agarró. Loca. Deja de darme besitos en la primera cita, hombre. Cháquese. A ver qué encontramos aquí. Concha de fantasma vacía. Sabe pa' qué carajo es, pero bueno. La encontramos. Y aquí esto no sé para qué será. Ni idea. Es un observatorio. Parece que sí. Ni idea. Pero bueno. Vamos. Encontramos una llave. Supongo que debe haber algo. Vamos a ver si con esa llave abrimos aquí. Baja. Del otro lado no revisamos si hay algo. A ver. Supongo que aquí se abrirá la puerta, ¿no? Ok. Vamos a invocar a nuestro amigo. A ver. Que nos ayude. El viejo cazador. Uy, cabrón. O sea que debe ser alguien, cabrón. Con otra. Vamos a quién invocamos. Damián. El catedrático. Ay, güey. Mírenlo. Tiene cabeza de cono o algo así. ¿Quién sabe? Bueno. Vámonos. Ah, tu escudito está genial. Y tu espadota también. Vámonos. Ah, y hay un viejito. A ver. Viejito. Ok. ¿Y este qué? No sé nada. A ver. Tómala. Muévete. Muévete. No sé nada. Ok, bueno. Déjalo ahí. No sirve de nada. ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Me tengo que tirar o qué? Bueno. Vamos a morir igual. Así que. Ay, güey. ¿Dónde caímos? Lago lunar. Ay, cabrón. Soy como Jesús. Camino en el agua. Camino en el agua. Turú, tú, turú, tú. Turú, tú, turú, tú. A ver. ¿Qué es esto? Hola, amiga. Ay, Dios. Es un jefe. Ay, güey. No manches. Se la marcaron, chavo. Ah, bueno. Esa no aguanto tanto. A ver, tú. Ay, Dios. Sí bajan bastante. Para mí que son ilusiones. ¿Por qué pegarles a las más chicas si pueden cargarme de la grande? Vamos a ver. ¿Tú no te defiendes o qué? Ok, parece que no se defiende. Solamente son las arañas. Aunque la verdad es que... No le bajamos ni mouse, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. A ver. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ok. Ahí recuperamos un poco de lo que ganamos. Bien, 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 bien. Ahí matamos algunas. Vamos. A ver, a ver, a ver. Ok. No está tan difícil el jefe. Eso sí. La cara que tiene. Bien rara. G. Oye, este no tiene cabeza, ¿o qué? Ah, sí, sí tiene, sí tiene. Tómala. Ok, ya nos quedan tres. Mucho cuidado. Rom, la araña. Furibola. Ah, es una araña. Con razón tiene bebés que la cuidan. Me pregunto qué rayos tira ese tipo, ¿eh? ¿Qué rayos tira? Una especie de flecha o algo así, ¿no? Bueno, vamos. Yo creo que está demasiado fácil. Demasiado. Hasta ahorita no nos ha hecho nada. Ahí se movió. Ahí, cuidado, 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 cuidado. A ver cómo se va a transformar. Allá está. Ok. Bueno, ignoremos a las pequeñitas. Vamos a ignorarlas. Parece ser que las pequeñitas no hacen la gran cosa. Ay, güey. Ay, güey. Ah, sí, no hacen nada. El tipo como que vuela o algo así, no sé. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Corre por tu vida, macho. Esta aguanta bastante, ¿eh? Ahí se murió. A ver, amigo. La verdad es que no, no, no. No es que aguantes mucho, ¿eh? Allá, calla, vámonos. A ver, ya le bajamos más de la mitad. Ahora sí, corre por tu vida, corre por tu vida, Forrest. A ver, a ver. ¡Ay, cabrón! Corre, 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 corre. Corre por tu vida, Forrest. Bien. Ay, güey. Run, Forrest, run. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, que... Ay, güey, salen de abajo. Listo. Se murió la arañita. Adiós. Bien, 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 bien. Y se mueren también sus crías. Sangre fría de pariente. Rom, la araña vacua. Y bueno, señores, este ha sido otro enemigo. Más. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Ok, parece que ahí hay una salida. Vámonos. Una persona. Ok. Es una especie de reina. Ok, veamos el video. A ver. Está vestida de blanco. Está vestida de blanco. Es una novia. Ay, se viene a casar con el casador. Genial. A toda madre. Ok, la luna sagrada. Digo, para ellos, las bestias. Recordemos que la luna es sagrada para los hombres lobo. Ok, le cayó encima al casador. Ok. A ver, ¿qué pasó? Espada sagrada. Ah, esa ya la tenemos, aunque no me gusta mucho. La verdad. Está muy buena, pero no me gusta. Ajá. Sombrero de copa de mensajero. Ah, eso lo tenemos puesto en nuestras mensajeras para que se vean así, tipo Indiana Jones. Es genial. A ver. Ok, si cargas. Quiero ver qué pasó. Se rompió el secreto del ritual. Busca al hijo de la pesadilla. Ok. ¿Y dónde se supone que es eso? Ah, creo que por aquí se puede bajar. ¿No? Supongo. Ah, sí. Yagul, la aldea oculta. Ok. Entonces aguantan más. Hay que tener mucho cuidado. A ver. Ok. Listo. Bueno. ¿Qué pedo se sentó? Ah, sí. ¿Cómo estás, chicos? A ver. Échate un... Ya sabes, cuando quieras. Ya sabes, cuando quieras, este, ponte a echar. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Allá se ve como una especie de... De cosa, no sé qué cosa sea. Lo vamos a dejar aquí. Su amigo Blackbeard se despide. Del capítulo 8. Perdón, 9. Nos vemos en el capítulo 10. Chao. Los deseos. De cosa, no sé. La vida, no sé. ¿Cómo estás? De cosa, no sé. Que hagas a la vida. Un día. Gracias por ver el video